¿Qué es Perón? Y ahora nos quieren hacer creer que los problemas... En realidad los problemas de la Argentina no son los 70 años de peronismo, son los 100 años de antiperonismo, porque el antiperonismo precede al peronismo. Pero tenemos a José de Naro. Un testimonio directo de aquellos eventos históricos, ¿no? Que no es cualquier persona, es el papá orgullosísimo de nuestro querido compañero Julián de Naro. José, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Sí, hola, hola. Sí, escucho, no escucho muy bien. Bueno, pero nosotros te escuchamos bárbaro. A ver, le pedimos a ahí. Nosotros te escuchamos muy bien, muy bien, y te queremos felicitar por tu hijo, que lo queremos mucho, y que bueno... Sí, yo también lo quiero. Bueno, me parece muy bien. Nos gustaría que nos cuentes un poco tu experiencia ese 17 de noviembre de 1972. Antes de eso, digamos, los sentimientos como peronista del exilio de Perón, la prohibición de decir su nombre, lo que recuerdes, y lo que fue seguramente ese sentimiento de liberación, saber que finalmente volvió a la Argentina. ¿Qué nos puedes contar de todo eso? Bueno, es toda una historia, ¿no es cierto?, bastante densa, complicada. O sea, que veníamos de esos 18 años de la resistencia, que arranca, digamos así, con el momento en que comienza la violencia política y violencia de todo tipo en la Argentina, con el bombardeo a la plaza de mayo, ¿no? El bombardeo a la plaza de mayo del día 16 de junio del 55, que después, o sea, se deriva el 16 de septiembre en el derrocamiento del general Perón. Bueno, o sea, el general Perón, digamos, va al exilio, y la Argentina queda sometida, ¿no es cierto?, a una dictadura sangrienta, militar, cívico-militar, eclesiástica, en la cual se prohíbe absolutamente la, digamos así, el cantar la marcha y todo lo que sea símbolo peronista, ¿no es cierto?, totalmente prohibido, ¿no? Veníamos de eso, ¿no es cierto?, o sea, con un pueblo que trata, un pueblo peronista que trata de reorganizarse a lo largo de los años, tratando de volver a conquistar, ¿no es cierto?, esa liberación que nosotros habíamos conseguido en su momento. Bueno, o sea, quiero hacerlo sintético porque... No, no, está bien, está bien, José. El espacio no nos da para nosotros. No, no, José, muy buen resumen, José, muy buen resumen. Sí. Y ahora contanos las sensaciones de aquel día glorioso de la Vuelta General. Dentro de todo esto, ¿no es cierto?, el general Perón había sido sometido a 150 juicios penales, que tardó 18 años en desenredar toda esa madeja, ¿no es cierto?, que eran todas cosas, como las que estamos acostumbrados ahora con Cristina, ¿no es cierto?, todas falsedades. Pero bueno, en todo esto, o sea, yo conozco la historia de toda la resistencia, pero yo me incorporo a los 25 años en el encuadramiento de juventud peronista, o sea, la juventud maravillosa de los años 70, yo me incorporo en el año 69, ¿sí? Y, digamos, o sea, mi militancia en la clandestinidad, por supuesto, ¿no es cierto?, como estábamos todos los peronistas, digamos, o sea, estoy, trabajo junto con todos los compañeros para el regreso de quien era el Perón. Bueno, o sea, toda esa militancia de esa época, ¿no es cierto?, que es toda una historia riquísima, de un montón de acontecimientos que valdría la pena por ahí recuperarlo para que las juventudes de hoy sepan cómo fue toda esa historia, que tiene que ver con la historia de hoy, ¿no es cierto? Bueno, o sea, con respecto a lo que ustedes me preguntaban del 17 de noviembre, digamos, mi historia personal en ese sentido, digamos así, con compañeros del encuadramiento, nosotros estábamos distribuidos en varios grupos, ¿no es cierto?, porque había que atravesar la capital y especialmente la General Paz, ¿no es cierto?, prácticamente sin que nos vieran, sin que llame la atención, sin nada, ¿no es cierto? Bueno, o sea, en una jornada de una lluvia que yo nunca más vi, una lluvia tan torrencial y tan prolongada, ¿no es cierto?, como esa noche, fuimos caminando, o sea, yo salgo de Independencia y Boedo, ¿no es cierto?, por el grupo, vamos caminando para Ezeiza. Bueno, o sea, una vez que atravesamos el pequeño grupo, la General Paz, nos reagrupamos del otro lado, ¿no es cierto?, y empezamos a llegar hasta la autopista y a marchar, ¿no es cierto?, para Ezeiza. Bueno, el Ejército con toda la parafernalia militar, todas las armas y todo, ¿no es cierto?, nos estaban esperando y nos dispersan primero con gases e incluso, digamos, o sea, una vez que logran que nosotros nos dispersemos y marchemos hacia el río Matanza para escapar de esta situación. Muchos nos teníamos que agachar porque estaban, digamos, tirando con ametralladoras por sobre la cabeza de nosotros, ¿no es cierto? Cuando llegamos al río Matanza, cruzamos el río Matanza en una cadena humana, ¿no?, o sea, pasamos al otro lado, intentamos volver a retomar el camino, pero bueno, o sea, fue frustrado totalmente porque el operativo no lo permitió. En mi caso personal, ¿no es cierto?, bueno, o sea, cuando ya al otro día regreso a mi casa, que lo hacía junto con la que era en ese momento mi mujer, que es la madre de Julián, ¿sí?, y volvimos a Canza con la intención de darnos un baño caliente para recuperar un poco tanta mojadura, y en ese momento me llaman por teléfono los compañeros, ¿no es cierto?, que había que ir a cuidar al general Perón a agafar campos, ¿no?, y allí empieza la otra historia de ese 17 de octubre, ¿no es cierto?, los compañeros de a decenas y decenas, de miles, ¿no es cierto?, agrupados en la puerta de la casa del general Perón, ahí en las par campos en Vicente López. Bueno, después un poco la historia es conocida, ¿no es cierto?, de que el general Perón en ese tiempo que tenía, digamos, o sea, tenía, digamos, pautado todos los días, ¿no es cierto?, como tenía que trabajar, uno de los momentos relevantes fue la famosa cena del restaurante Nino, ¿sí?, donde, por supuesto, nosotros tratábamos de acompañarlo siempre por todos lados, en esa mesa, ¿no es cierto?, el general Perón en 48 horas logra reunir en una misma mesa absolutamente a toda la clase política de la República Argentina, ¿sí?, o sea, digamos, el objetivo buscado, ¿no es cierto?, iba a acordar las condiciones necesarias para las elecciones que se estaban planteando. Bueno, hasta allí, más o menos esa es la historia. Hay una, digamos, dentro de lo que es mi historia personal, yo, digamos, ya tenía varios años de estudio en la Facultad de Ciencias Económicas, y me recibí justo el 7 de diciembre con el general Perón en la patria. ¡Qué privilegio! Nunca, nunca voy a ir al vice, ¿eh? ¡Qué privilegio! Sí, 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 me recibí de contador público en esa circunstancia. Bueno. Obviamente, ¿no es cierto?, mi vida estaba trazada por la militancia, el trabajo, yo era director de una empresa editorial, y por el estudio, ¿no es cierto?, para tratar de terminar mi carrera y recibirme. Así fue esa generación, comprometida con lo político y social, y muy capaz de lo intelectual, de lo que se debería hacer, que es tener excelencia en la promoción. No estoy escuchando bien. Ah, bueno, bueno. No, no, que decía que es parte de esa generación, con compromiso social y político, y con una alta formación intelectual, en términos tanto de formación universitaria, como de formación política. Así que, José, la verdad, nos quedamos escuchando porque nos pareció un testimonio de aquellos, de tantos, y que refleja lo que, para la militancia peronista, representaba la vuelta de Perón a la patria, y esencialmente de los argentinos, porque Perón vino para, este, un argentino, no hay nada mejor que para un argentino o otro argentino. Así que, te agradecemos mucho. Y si te quedás escuchando el programa, José, habla Susana Nasuti, después vamos a poner un temita musical, porque hoy estamos homenajeando el Día de la Militancia, entre otros temas, que tiene que ver un poco con la historia que vos estás contando. Así que, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, estoy a disposición, si ustedes, cuando ustedes quieran, ¿sí? Muchas gracias. Y agradezco, y agradezco mucho que me hayan llamado y estar disponible para un... Nos agradecemos, somos nosotros, José. Un saludo cordial. Gracias, chau. Gracias. Bueno, un testimonio, ¿no? Sí, 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 quiero... De los tantos, ¿por qué dije de los tantos? Porque José, claramente como militante de aquella época, dijo dónde se encuadraba, ¿no? Encuadramiento de una organización del peronismo ortodoxo, él sabrá reconocerlo, que estaba muy ligado con el sector sindical y demás. Después había otros grupos, como las organizaciones políticos militares, Montonero, Farlas, Juventud Peronista, sectores religiosos, como los curas del Tazermundo, el movimiento de artistas. Había un cúmulo de sectores que se reivindicaban como peronistas que dieron ese otro... Porque se equivocó en un momento, José dijo, 17 de octubre. Bueno, sí, fue un 17 de octubre, ese 17 de noviembre del 72, para esa generación que no conocía Perón, sino a través de los relatos, de los resistentes.